La Organización Mundial de la Salud emitió recientemente una alerta sobre la nueva hepatitis aguda en niñez, que han llevado al trasplante urgente de hígado en algunos casos. El epidemiólogo nicaragüense Leonel Arguello recomienda estar atentos ante posibles casos. Los primeros fueron identificados en Europa. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre la aparición de casos de hepatitis de origen desconocido, con niños que oscilan entre la edad de un mes hasta 16 años. Hasta el momento se han reportado más de 228 casos probables, tanto en Europa, en Asia y en América Latina. De esos 17 han requerido trasplante hepático por su gravedad. Si no le hacen este trasplante, estos niños hubiesen fallecido. Lo que estamos observando es una hepatitis en niños de un mes a menos de 16 años que no se miraba con esta frecuencia que se está viendo en este momento. No se sabe cuál es la causa de esta hepatitis de origen desconocido. Entonces cualquier persona menor de 16 años que tenga una hepatitis aguda y que no se pueda diagnosticar que A, B, C, D o E y que tenga sus pruebas hepáticas muy elevadas, entonces debemos sospecharlo como un caso probable de origen desconocido. Ahora, ¿qué está haciendo la ciencia? Bueno, en primer lugar, todos estos niños los están investigando. Les hacen pruebas para ver si tienen hepatitis A, B, C, D y E y no la encuentran. Bueno, ya se descartó de que esta hepatitis en la niñez y preadolescencia esté relacionado con la vacuna. O sea, no hay ninguna relación con la vacuna COVID-19 que se está aplicando, realizando tomas de muestras para ver si hay alguna sustancia tóxica o en el ambiente, o si hay otros virus como el citomegalovirus, el herceinbar, el virus del SIDA, el de la influenza, que pueden causar también hepatitis. El epidemiólogo asegura que las personas menores de 16 años que presenten sintomatología asociada a la hepatitis deben entrar en proceso de exámenes para determinar si se debe a un caso como este. Cualquier persona menor de 16 años que tenga hepatitis hay que hacerle los exámenes de laboratorio para ver si es este caso o no. Recordemos que se han presentado más de 228 casos y que ya en América Latina hay muchos casos reportados y también en Centroamérica y hay varios países que han estado reportando los casos. Esperamos que en Nicaragua, si se encuentre, que los médicos estemos vigilantes y que el Ministerio de Salud realice las pruebas correspondientes y que podamos estar notificando para contribuir a la investigación de este nuevo evento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.